Música Este es un workshop que se hace en la ciudad de Luján, forma parte del plan de actividades que tiene el proyecto EULAGETEC del programa Erasmus de la Comisión Europea y básicamente después de haber hecho otras reuniones en otros países aquí vamos a tratar todo lo que tiene que ver con la elaboración de los materiales, el desarrollo de todo el contenido del proyecto académico de la maestría internacional que plantea el proyecto EULAGETEC en la temática de gestión de la tecnología y la innovación. Esta maestría creo que va a ser un hito, al menos en nuestro país, no tenemos una maestría con estas características y es un nicho de mercado, digamos es una necesidad realmente el poder formar gestores tecnológicos en una formación de posgrado. El eje central del corazón del programa, de una maestría, es el programa curricular. No es simplemente una lista de cursos, sino como llegas a ellos, por qué y como el conocimiento va a ser útil para nuestras sociedades. Pequenas y medianas empresas son el motor de la economía porque la innovación viene a través de ellas. Y cuando nos trocamos experiencias con países tan diferentes, vemos abordajes para hacer innovación diferente. Lo que a mí me ha interesado muchísimo han sido los intercambios, la manera como se organizan las reuniones, como cada uno trabaja sobre el proyecto, lo que puede aportar cada uno con su cultura. Percebo las facilidades que las personas tienen de se conectar, se conectar en cuanto a ideas y a objetivos comunes. Tratar de integrar una maestría internacional donde cada país tiene sus prioridades, y estamos hablando de Latinoamérica con Europa, donde las realidades son distintas, es muy enriquecedor la discusión para llegar a un punto de acuerdo.